No es clickbait ni nada, lo que usted acaba de leer en el título. Yo he pasado la salsa y el guayacán para llegar a mi destino. Pero como pueden ver, ya estoy en un sitio que no es Puerto Rico. Se nota aquí ya. ¿Verdad? Llegamos, estamos vivos. Estamos casi felices. ¿Dónde estoy? Pues ya mismo y te hablamos de la odisea que tuve para llegar aquí. Lo importante es que estamos aquí, estamos compartiendo con Atleti y con Huevo. Y obviamente ya estamos comiendo. Bueno, deja que yo les explique. Pasó algo que hacía como 10 años que no pasaba. No podía, bueno, nada. Ya mismo y te hablamos con Canon porque no estamos en un lugar apropiado para hablar de esas cosas. Entonces, qué huevo, ¿dónde estamos? Estamos en Lombardi Pizza en Martinsville, New Jersey. Aquí estamos. Hacen pizza a la leña en 4 minutos y ahí está la... Y en el horno es de... Y el horno es de cobre. Ahí está la pizza, ¿esa es la tuya, ¿verdad? Esa es cebollas caramelizadas con gorgonzola y mosh mosh mosh. Hay una cosa importante, la masa es caputo, doble cero, que es bien finita. Perfecto. Aquí está, esta es la tuya, ¿verdad? No, está la mía que coma ahí. Ah, ok, esta es la tuya. Y aquí está la mía, que es de bacon y cebolla caramelizada. Tengo hambre, vamos a darle rápidamente. Ya en mi te venimos con el review con esto. ¡Qué buena pizza, mano! La masa bien finita, las salsas, obviamente se ve que es homemade. Muy buena pizza, se los recomiendo. Cuando estén por esta área, que no sé dónde carajo estoy. Martinsville. Martinsville, en New Jersey. Sí. Y ahora estamos de camino, estamos ahí, detrás de esa guagua. Y ahora vamos aquí. ¿Qué es? Gabriel's Fontaine Kitchen and Creamery. Hacen sus propios mantecados homemade, su propia soda. Muy buen sitio. Y esta es la primera pizza de cuántas? Esto es ilimitado, esto es... Y este es el primer mantecado de la misma cantidad. La fila llega afuera, literalmente. Parece que son buenos. Bueno, la fila en Puerto Rico también llega afuera de los Baskin Robby. Gold Dark Chocolate. Eso le encantaría a Gary. Y esto es el primer mantecados. Cucumber, basil and mint sorbet. Yo hablo. Pero está bien bueno. Yo digo que voy a pedir una batida, pero Hugo me dice que no, que tengo que pedir mantecado. Y él pide una batida. Yo la he probado 20 mil veces. Prueba algo nuevo, tú sabes. Bueno, es una batida. Sobre todo nuevo, vainilla. Es una batida vainilla, pero puede sin batir. Está muy buena, la verdad que sí. Podemos hablar de nuestro gran día hoy. Bueno, primero, como siempre, siempre que vengo a casa de huevo hay cositas esperándome aquí. Como pueden ver, ¿qué dice ahí? P&H. La gente que más sabe de juguetes. Vamos a abrir esto rápido, a ver qué es lo que hay aquí. Esta tape siempre viene todo jodido. Está sencillo, que no es innecesario. Coño, pero empagan bien. Mira, lo que yo compré es más pequeño que lo que ellos me regalaron. Anda, pues si eres este. Aquí está. La nueva bestia. Esto que usted ve aquí es la grabadora que vamos a estar usando para no tener que andar con la consola y la computadora y 20 cosas. Sobre todo para este tipo de viajes. Esto es una grabadora. Está chiquita. Y esta es la grabadora más salvaje que hay en el mercado ahora. Se llama la Zoom H8. Tiene, ¿cuántos canales? Son 36 canales de fábrica, ¿verdad? Y se puede expandir a... Y se puede expandir como hasta 12. Sí, es algo así. Mira para allá. Aquí tienen una idea de cómo es la pendeja esta. Así que la vamos a estar estrenando porque vamos a grabar un podcast por acá. Mañana vamos a salir para el World Cup. Así que va a ser un fin de semana de muchos videos y de mucho vacilón. Ellos con la compra de eso me regalaron unos audífonos. Chato. Regalado. Estos están valorados en 70 pesos, creo. Bueno, pero la cara está grande. Esto lo vamos a estar abriendo próximamente. Pero esa es la que hay. Recuerden ir al canal de podcast. Para gente que no sabía, que no había visto los videos anteriores, hay un podcast que se llama Fue Sin Querer, que era mi podcast. Regresa, pero en un canal exclusivo. Aquí debajo en la cajita de descripciones está el link. Vaya y suscríbase. Ya estamos llegando a los 2.000 subscribers, que son buenos. Y próximamente vamos a subir un podcast ahí. Vamos a estar subiendo podcast periódicamente cuando nos dé la gana de lo que sea, de cualquier tema. Vaya y suscríbase, por favor. Y bien importante, suscríbase a este canal también. Vamos a hablar brevemente. Yo se supone que salía para acá, hoy es 27. Yo salía, hoy 27, en un vuelo suicida, como le llamo yo. A las 3 de la mañana salía el vuelo. Pero llegaba, en vez de aquí a New Jersey, a JFK, a New York. Porque por alguna razón JetBlue ha bajado los vuelos. La cantidad de vuelos ha bajado muchísimo. Y pues ya no hay la misma cantidad de vuelos que habían para acá. Solamente hay dos vuelos, los horarios no se podían porque había que hacer unas cosas, qué sé yo qué. No podía hacerlo. Así que tuve que coger un vuelo a las 3 de la mañana para JFK. ¿Qué pasa? Lo atrasaron una hora. Lo atrasaron dos horas. Lo atrasaron 2 horas 57 minutos. Casi 3 horas. Mientras yo estoy en esta ayuntiva, 12, 1 de la mañana era más o menos. En casa, en Puerto Rico. Analizando qué podía hacer. Yo estaba bastante seguro que se iba a cancelar el vuelo. Y JetBlue ha estado cancelando vuelos a todo lo que da. A los muchachos que también van para allá, para el World Cup, le cancelaron un vuelo. Tuvieron que mover a otro. Tener como 3 escalas. Misiones. Quizás, si usted estuvo en este problema este fin de semana, déjame el comentario aquí. Porque muchas aerolíneas estaban cancelando vuelos. No sé por qué. Pero mal tiempo no era. La cosa es que me comunico con la gente de JetBlue y me cambian el vuelo a uno que había a las 7 de la mañana para acá, para New World. Que perfecto, magnífico. Porque estamos aquí ¿cuánto tiempo? Media hora de aquí. Media hora. Media hora de aquí. Magnífico. Que fue el mejor cambio del mundo. Pues me pongo a investigar en una aplicación que se llama FlyAware del avión que va para Puerto Rico, que es el que me va a regresar. O sea, que es el que me va a regresar a Estados Unidos. ¿Dónde venía? Ese avión estaba atrasado también. Y yo dije, ok, pues estoy jodido. El vuelo de New World también se va a atrasar. Efectivamente. Al ratito, una hora atrasado. En vez de a las 7 de la mañana que salía, ya salía a las 8. Entonces, ¿qué está pasando? Esto todo está pasando durante la madrugada y yo tengo que estar pendiente. Porque si no, pierdo el vuelo. Pues estaba entre dormido y despierto, dormido y despierto, estuve así toda la madrugada. No dormí nada, ¿sabes? Minuto, un rato, una hora, de repente otra vez. Cuento algo corto, lo terminaron atrasando hasta las 11 de la mañana. De 7 a 11 de la mañana. Yo tengo una madrugada completa sin dormir casi. Pues yo digo, pues ya a las 11, estoy bien seguro que lo van a cancelar. El otro vuelo, el vuelo que se supone que llegaba a Puerto Rico, para yo coger ese avión para atrás, estaba atrasado de que no iba a llegar a tiempo tampoco. La cosa es que de repente, Cari sintió el llamado del señor. Y le dio con levantarme a las 8 y 20 de la mañana. Recuerden, el vuelo salió a las 11. Yo me podía levantar a las 9, 9 y media y podía llegar. Cuando me levanto, que chequeo el teléfono, tengo otro email de JetBlue, diciéndome que ya no salía a las 11, que salía a las 9 y 20. Eran las 8 y 20, yo estaba durmiendo. Así que por ahí mismo yo me levanté como un loco. Me vestí, metí, ya yo tenía la maleta preparada, pero la maleta de las cosas, o sea, el bulto de las cosas de la computadora, metí todo ahí a lo loco. Y salimos como unos locos para aeropuertos. Llegué, fotofinish, para el boarding, supuestamente. Cuando llego al gate, que veo que está cerrado, yo dije, perdí el vuelo. Pero yo estaba bastante seguro que iba a perder el vuelo. Bueno, yo te lo dije, yo creo que no llego. Vas a ir a pensar que no iba a llegar. Entonces, cuando llego al gate, que le estoy, voy a suplicarle al tipo que me deje montar, el tipo me mira como que es raro, como que no entiende lo que yo estoy haciendo. Y yo no me di cuenta que está todo el mundo en la silla. El tío iba como un loco corriendo por todo el aeropuerto. Sí, yo iba como, cabrón, literalmente como un loco corriendo. Con la maleta. Este, llego, y entonces el tipo como que no entiende, y me dice como que, we are not boarding yet. Es que, cabrón, pues si dice aquí que empezaron a boardar hace 15 minutos. Este, o sea, no le dije eso, pero estaba todo el mundo sentado. El vuelo se atrasó como media hora más. Todo esto sin desayunar. Me monto en el avión. Finalmente llegamos a Newark. No sé por qué, mano. Yo soy un tipo blandito de estómago en cuanto a las machinas y los aviones. Quería ser piloto. Pero los aviones, cuando hay turbulencia, casi siempre para aterrizar. En el aire no me pasa. O sea, cuando estamos así como que volando normal, no. Pero para aterrizar, me da jaleo en el estómago. La gente empezó a vomitar. No sé por qué, siempre que pasa cuando estamos llegando aquí. Aquí y en Arkansas, me pasa también. Yo creo que es por el Hudson. Yo creo que sobrevuela el Hudson. Digo, no sé, tú eres el que estudiaste el vuelo. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Siempre, porque para J.S.K. es igual también cuando estás llegando, a la que estás llegando, fíjese eso. Entonces, como uno está acostumbrado a llegar a Puerto Rico, que es como que llegaste y aterrizaste. Aquí no, aquí tienes que sobrevolar por encima de tierra mucho tiempo. Y en Arkansas es un rato también. Este, en México también es un rato. La cosa es que la gente pegó a vomitar y yo estoy aguantando las ganas de vomitar, pero como un macho, ¿sabes? Ya tenía la bolsa de red y todo. Nada, me bajé. Estoy siempre, me pasa que estoy como un rato en el problema este de que estoy y no estoy. Pues me monto con huevo, le digo, estoy bien jodido. El año pasado me pasó igual, ¿te acuerdas? Sí, lo mismo. Y fuimos a comer a un sitio. El año pasado me comí un caldito y yo sé yo qué. Y me acentó los tomales. Le dije, vamos, vamos para allá. Cuando vamos de camino para allá, ¿qué pasa, huevo? Vale, y me dice, para que tengo que vomitar. Y yo pensaba, yo decía, nada, pero tú sabes que yo pensaba que era vacilante. O sea, no pensaba que era así, pensaba que tenía jadeo. Abre esa, yo pongo el hazard en el medio de la carretera. Abre la puerta y efectivamente el principio no, nada. Y de momento lo que sonó fue, chacho. Mira, yo no vomitaba. Yo creo que la última vez que vomité, yo ni grababa. Fue en culebra. Fue en culebra que me intoxiqué con una comida. Estuve vomitando y con diarrea como dos días. Como no tenía nada en el estómago, no había nada que vomitar. Lo que vomité fue como un líquido transparente, que no sé lo que era. Y después salió algo amarillo, pero fluorescente, como los chalegos que se pone uno para construir en la calle. Una cosa horrible. Y he estado todo el día entre jodido del estómago y cansado, la verdad. Estoy bien explotado. Pero llegamos y vamos a disfrutar estos días. Mañana comenzamos el road trip. Y mañana vamos a estar ya con los muchachos. Y ustedes van a disfrutar de unos vlogs. Ya hicimos compras. Huevo fue hizo compras. Mañana vamos a enseñar la compra que hicimos. Hicimos compras. Todos los años decimos, vamos a hacer compras este año. Vamos a ir. Y arrancamos. Y nosotros somos de los que, cuando usted se monta en esa nave, esa nave llega a su destino y no se detiene. Hay un trabajo que hacer. Pero aquí no nos detenemos. Por eso no vamos con familia. No, no, no. De verdad no se podría. Aquí, ¿sabes? Yo creo que nada más paramos si acaso a hacer pipi. Sí, una vez. Una vez y a desayunar. Sí. Fue como casi como que bájate y júntate de nuevo al carro. Fue el Fórmula 1. Fue un pipi stop. Qué rápido. Pero ya hicimos compras. Así que voy a grabar más que las carreras, más la convivencia de nosotros. Así que pendientes al canal. Suscríbete a este canal. Suscríbete al canal de podcast. Pero suscríbete a este. Bien importante que este fin de semana vamos a tener muchos videos cool. Agua, vamos a disfrutar. Ya, ya llevamos una pizza. Una pizza. ¿Por qué no te ponen una campanita? Que suene cada vez que comamos pizza. Una pizza y una chonquilla. Espero que no llaman ninguna. Bueno, Corillo. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Y pendiente a las redes sociales. José Valiente en Instagram. Y suscríbete a este canal y al canal de podcast. Nos vemos. Luego, despídete. Adiós. Mira, ya para dormir son las 11 y cuarto. Sí, estamos tarde. Mañana hay que madrude. No, no, no. 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 ¡Gracias!